Seguimos trabajando por Tapachula. Con el programa Tapachula Chula continuamos iluminando la ciudad que amamos. En esta primera etapa, gracias a la gestión del presidente municipal Neftali del Toro con el gobernador del estado, se obtuvo un total de 1.100 luminarias LED, llevando hasta la fecha un avance del 70% de luminarias instaladas en las principales vialidades, espacios públicos y en algunas colonias y fraccionamientos. Con estas obras, Tapachula luce mucho mejor. Y seguro que sí. ¡Vamos por más! Ayuntamiento Municipal de Tapachula. El valor de cumplir.